Hola, mi nombre es Rodi Leonidas Guayalacuta, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Yo soy originario de la comunidad campesina de Huitacacenca, perteneciente a la provincia de Canchis, del distrito de Cicuani, en Cusco. Mi lengua originaria es el quechua. En mi comunidad todos hablamos este idioma. Durante las experiencias en las actividades académicas de la universidad, un grupo de compañeros con el curso de responsabilidad social viajamos hasta Pinchoyo, perteneciente a Chivay, donde ahí las personas de tercera edad se expresan en gran parte en el quechua. Y gracias al quechua tuvimos esa experiencia de comunicarnos para que ellos no se sientan discriminados, por lo cual tuvimos una comunicación eficaz. La carrera que he elegido tiene muchos desafíos. Una de ellas es la comunicación efectiva. Usando mi lengua originaria, pude lograr los objetivos. Tufanán Chizcama.